Es Pérez Buquén, el que tiene el balón, ahora Ponce de nueva cuenta con Seba. Flores se anima, tiene espacio, mete la pelota filtrada. El trazo para JJ Macías, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso de las Chivas! JJ Macías toma la pelota después de un gran balón filtrado. Encuentra el espacio y de derecha sacó un bombazo. ¡Imposible el vuelo de Acevedo! ¡Primer gol del torneo de JJ Macías, Guadalajara! ¡Las Chivas con un golazo del 9 del que no había iniciado, del que estaba pidiendo Osvaldo Sánchez! ¡Ya no gana! ¡1 por 0 al equipo de la Comarca Lagunera! Y este es un gol por la salud. Gol que beneficia con 5 cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, ¡Golazo de Macías! ¡Lo gana Chivas Osvaldo! Es una triangulación perfecta. La Morsa, el Piojo Alvarado, la recibe Macías. Tiene cepa goleador. Es cierto que lo físico tal vez no ande bien, pero el goleador nunca se le va a olvidar. Encuentra el espacio, no se vuelve loco. Patea al ángulo de Acevedo, que hace más vistosa esta anotación con su gran lanzamiento. Golazo de Chivas. JJ tenía un año. Los hombres que van a entrar al terreno de juego. Ulises Rivas y Eduardo el Mudo Aguirre, hoy como Batman con mascarilla en el rostro, irán al terreno de juego en cualquier instante. Y ahora te confirmo quiénes van a salir. Y en la banca del Guadalajara, bueno, ya sabemos los festejos de Marcelo Michele Año. Todo el banquillo y esta afición que tanto espera un triunfo de su equipo en casa. Sí, ahí estamos viendo, por cierto, el festejo de Marcelo. Porque al final le funciona el cambio. Lo que no le funciona y lo deja medio en evidencia es la estrategia.